Zabatea con los pies, menor como debe ser Zabatea con los pies, menor como debe ser Zabatea con los pies, me apatea con los pies Zabatea con los pies, menor como debe ser Que llegó la paramilla pa' cubrir que lo que es En este demo urbano yo también voy a romper Porque soy la única negra que le mete como es En esto voy a romper, nadie me voy a romper Nadie me va a detener, en esto llega la meta Tú sufocas de una vez y si te picas las hormigas Tú lo vas a bailar muy bien, con la mella sufocando A meter mano como es, eh, eh A meter mano como es, eh, eh Pero como debe ser, como debe ser Zabatea con los pies, menor como debe ser Zabatea con los pies, menor como debe ser Zabatea con los pies, menor como debe ser Menor como debe ser Zabatea con los pies, me apatea con los pies Me apatea con los pies, me apatea con los pies Menor como debe ser Zabatea con los pies, menor como debe ser Zabatea con los pies, menor como debe ser Menor como debe ser Ven y macha pa' acá y peften vamos a bailar pa' enseñarles a toda esta gente e que no nessun nena por toda esta la ciudad, lo vamos a demostrar Que bailando con los puis, nosotros vamos a matar Ven y mete mano o peyzate Vamos a bailarlo porque en este es un país edano. Nosotros somos bacanos y les vamos a metern manos a todos esos caballos que os va bailando con los piedos Nosotros somos bacanos Blando, blando, blando con los pies Nosotros somos bacanos Zapatea con los pies Menor como debe ser Zapatea con los pies Menor como debe ser Blando, 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 blando con los pies Nosotros somos bacanos Zapatea con los pies Menor como debe ser Zapatea con los pies Menor como debe ser La media school KGK Metiendo mano Alexis Flow Produciendo Jimena la Poderosa Tu Real Medio No Bull El Rey W en la casa Consciente Dile tu Angelito el hijo mio Ok, ok, estamos aquí Bueno, brevemente tengo la oportunidad de cuestionar a esta nueva exponente A razón de ver que aquí en San Pedro de Macorís hay una ausencia de exponentes femeninas Que bueno que ver a esta nueva artista, la media school Hola, como estas? Hola, como estas? Bien, de donde eres? De la Pedro Justo Carrió Mira que bien, que tiempo tienes en la música? Como 6 meses me ha dedicado a la música Oh, que bien, que bien, es una artista nueva Quien te produce los temas? Alexis Flow Alexis Flow Tengo siglos que no se de mi hermano Alexis Flow Pero que bueno que esta trabajando aun con los nuevos talentos Tu solamente te vas en el área del dembow? Y en el rap, el rap siempre me ha gustado a mi Oh, que bueno, que bueno Es importante que las mujeres también trabajen música aquí en San Pedro En un momento pensamos que iban a haber exponentes representando la serie 23 Pero, lamentablemente se apagaron Y bueno, el 2015 nos sorprende viendo algunas Vimos el caso a principio del programa Cuando arrancamos a Winifel También con su propuesta musical Y ahora, vemos aquí a la media school A ver, tu tienes trabajando o vienes con una producción O solamente estas lanzando sencillos? Voy a tirar una producción ahora Todo lo va a hacer Alexis Flow Si Mira que bien Nada, vamos a augurarte éxitos Entiende que una frase como ustedes las mujeres predican Lo que no se exhibe no se vende Osea, si tu no promocionas tu música A través de los medios de comunicación No consigues el verdadero sonido Que es lo que se necesita Para que el artista pueda romper de verdad Éxito de verdad La media school Un artista de aquí de San Pedro de Macorís Desde el Pedro Justo Carrión Haciendo su primera televisión aquí en la escalera Señor director Nos vamos a una brevísima pausa Porque al regreso Si Adelante Quiero mandar un saludo a la gente mía De la Pedro Justo La Filipina La Puerto Rico Activo 24-7 Mi gente de la R Filo Metiendo mano No Bulto Pa' Carlos El jefe de los jefes No Bulto Mira que bien Y tiene agresividad ella